Soy estudiante de la Facultad de Psicología, estoy en tercer año, mi nombre es Natalia y he encontrado, sobre todo luego de la pandemia, un hogar más que una biblioteca acá. Una de las tantas razones por las cuales estoy acá es porque elegí un libro que me encantó y que va mucho más allá de mi formación académica, lo cual me parece fundamental que no leamos solo para formarnos como profesionales sino también para, bueno, incluir nuevos conceptos en nuestra vida cotidiana. El libro que elegí habla de la innovación humana, el capítulo que elegí para leer habla sobre la música y me interpela mucho más allá de lo que es mi futura profesión y también está en inglés para romper con la barrera del idioma que es otra cosa que me parece fundamental, que podamos como desestructurarnos un poco y salirnos de nuestra zona de confort, leer otras cosas que nos lleguen desde otro lugar humano, nos hace crecer como personas, como estudiantes, como futuros profesionales y, bueno, ese es el mensaje un poco que quiero dejar, invitar a la gente a venir a la biblioteca, a descubrir nuevos libros, a descubrirse a sí mismos también y que puedan hacer de ella un hogar como lo es para mí.